¿Saben si hay una palabra en zapoteco para nombrar a nuestro continente? ¿Cómo llamábamos a ese territorio antes de la conquista? Si gustas, Ana, quiero pasar por otros comentarios y los juntamos para que podamos avanzar un poco más rápido en esto. Esa es la pregunta de este compañero. Pero Alejandro dice, en el tema del deporte, ¿qué se puede compartir del zapoteco? Por ejemplo, los hablantes rarámuri, no sé exactamente cómo se escribe, ellos practican bastante ejercicio dentro de su oralidad y costumbres. Y también Alejandro dice, ya, y tenemos un último comentario en Zoom de Rosa Rojas, que dice, felicidades a Ana por la presentación y a los organizadores del webinar. Excelente, me despido. Bueno, muchas gracias y adelante, Ana. Bueno, sobre el nombre del continente, la verdad es que no sé. Hay maneras propias de nosotros de cómo nombrarnos y también como al exterior, pero así como la idea del continente y también como la idea del continente es también como una idea ya de la colonia, entonces no sabría cómo responder eso. Sobre el deporte, bueno, hay muchas, desde el deporte creo que podemos traducir algunos términos, ¿no? O encontrar algunos términos que utilizamos en nuestras lenguas para adecuarlas o para utilizarlas en el deporte. Yo me acuerdo antes que el básquetbol que jugaban en la comunidad, la mayoría de los hablantes utilizaban como que términos de la propia lengua y, bueno, también como que eso ha cambiado ahora, ¿no? Pero desde el deporte creo que podemos hacer eso. Gracias, Ana. Bueno, voy a retomar otros comentarios de YouTube. Karina Cruz comenta con respecto al comentario de Daniel Valencia, dice creo que tiene más que ver con la violencia lingüística que sufrimos porque desde la primera etapa escolar nos fuerzan a hablar español y nosotros regresamos a casa a violentar. También ella misma comenta a nuestros padres y abuelos, seguido que fuera de nuestras comunidades se sufre mucho de discriminación, entonces se opta por no hablar. Las nuevas generaciones se van criando sin lenguas originales. Ella misma dice de discriminación no es fácil decirle a un niño, ama y habla tu lengua y al mismo tiempo decirle que será discriminado por exactamente lo mismo. Gracias Fabián, dice algo bueno que se puede derivar del confinamiento por la pandemia es idear, colaborar y diseñar un programa específico para reconocer lo que guarda el zapoteco como vehículo de conocimiento. Esta misma persona dice se trataría de tomar el riesgo de cambiar de rumbo y reconstruir la escuela desde dentro de las comunidades, incluyendo a las lenguas propias como fundamentales. Sobre ese comentario quiero también mencionar que tenemos un video o una de las sesiones del webinar fue sobre el CEU-SHIZA, que es una iniciativa de educación en Santa María y Aviche, en la región SHIZA, y bueno, va por ahí el asunto. El video está en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar, se llama CEU-SHIZA, Educación Zapoteca, y ahí abortamos un poco esa parte. Juan Torija dice, gracias por la información, justo eso me está pasando en este momento. Pretendo aprender mi lengua materna y estoy escribiendo como la lengua y letras me dan la posibilidad. Más sugerencias, por favor. Karina Cruz dice, escribo fonéticamente mi zapoteco del Valle, variante Villa Díaz Ordaz, esto es, escribo como se escucha. Sigo un canal de YouTube de zapoteco de Tlacochahuaya porque es lo más parecido. Y así es como estoy adaptando el video. También Karina Cruz comenta, hay una certificación para decir que eres hablante y es algo paradójico, solicitar una certificación cuando has nacido como bilingüe, aunque es bueno por el tema laboral. Y Daniel Valencia también comenta, no tan solo en México, que solicita indígenas hablantes y traductores para trabajar en trabajos sociales públicos, pero en los Estados Unidos estatal y nivel federal. Corona Víctor comenta, excelente trabajo y presentación. Daniel Valencia dice, para mí es inimaginable cómo una comunidad indígena estando en su territorio se pierda el idioma. Es como decir que el 40% de los franceses naturales ya no hablan francés y se esté perdiendo. Y Raúl Meider pregunta, ¿cuál es la página de las lecciones del zapoteco de Rubén García? Bueno, ojalá que alguien comente ahí en el chat de YouTube. Daniel Valencia dice, nadie está certificado de ser un español, hablante, al menos que va a ser un profesor en una universidad. Necesita enseñar que fue titulado de una universidad acreditada. Hasta el momento son todos los comentarios que tenemos en YouTube. Muchas gracias a nuestros amigos que están comentando. Agradecemos su paciencia. Tenemos, bueno, teníamos muchísimos comentarios. Y ahorita nada más quiero retomar otras que están saliendo en Zoom. Y, bueno, Briseida Méndez, que ha estado en otras sesiones del webinar, nos dice, muchas gracias por tu tiempo, Ana. Quería preguntarte un poco más sobre el enfoque de tu investigación y cómo ha sido tu experiencia en estas instituciones de educación. Entonces, si gustas responder, Ana, adelante. Sí, gracias, Briseida. ¿Me escuchan bien, verdad, Rayo? Sí, sí, bien, adelante. Ah, bien. Bueno, esta o lo que he presentado hoy son parte de las, es un trabajo que llevo realizando hace ya bastante tiempo. Mi investigación, y es parte, digamos, de una investigación más grande que estoy haciendo, que es justamente documentar y mirar cómo sucede la adquisición bilingüe en niños zapotecos serranos de español zapoteco, ¿no? Y mi experiencia en esta, o el enfoque de mi investigación, pues es desde este lado, ¿no? Desde cómo se adquiere la lengua, cómo se construye, cómo se hace a un niño bilingüe, y cuáles son los factores que propician a que un niño se desempeñe o tenga este crecimiento bilingüe. Y no sé si te refieres como a los marcos teóricos de la investigación o más hacia como cuál es el área del que estoy trabajando. Pero mi experiencia en estas instituciones de educación es, yo agradezco mucho a estos profesores que siempre me dejan, me dan permiso de estar en sus clases, en la escuela, hablando con niños, después con papás. Entonces, mi experiencia con ellos siempre ha sido muy buena y también cada vez que voy, pues trato de decirles, bueno, esto es lo nuevo que voy a hacer y esto es lo que espero hacer y comparto con ellos lo que yo pueda, ¿no? También muchas veces con los profesores, ellos ya tienen como muchas actividades y también eso dificulta un poco las cosas, pero con ellos es muy, siempre he tenido muy buena comunicación y también siempre me apoyan. Gracias, Ana. Pues parece que ya estamos agotando las preguntas y comentarios. Solamente Karina Cruz comenta que Linali y otra institución otorgan el certificado por el tema de traducción y representación oral. También ella dice que no se puede hablar de un zapoteco universal y hay 68 lenguas y algunos ni nos entendemos aunque hablamos zapoteco. Bueno, al respecto, quiero recomendarles de nuevo el video que se llama Aprende a Escribir Zapoteco, donde hablamos de por qué no se puede considerar el zapoteco como una lengua, sino que más bien es un grupo de lenguas, una familia de lenguas. Bueno, perdón, un grupo de lenguas como lo es el latín y las diferentes lenguas zapotecas que se han llamado variantes oficialmente, pues son lenguas distintas como el portugués, el francés, el italiano, español, etc. Estas lenguas romances, ¿no? Y bueno, en Zoom, pues parece que igual hemos agotado los comentarios y bueno, siendo así, Ana, te invitaría a que nos des algunas conclusiones, algunos comentarios finales sobre esta charla y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron a nosotros esta tarde, Yuridosa, aquí en Oaxaca, y agradecerle su tiempo y también que puedan llevarle el mensaje a todas las personas, ¿no? Para empezar a cambiar el dialecto y también tratar de convertir nuestros hogares en santuarios lingüísticos para nuestras lenguas y también invitar a nuestras autoridades, nuestros familiares, a todos a apostarle o a seguir promoviendo la vitalidad de la lengua o fortalecer la lengua. También quiero mencionar que en YouTube está disponible, están las, se guardan o ahí están las clases en zapoteco, en la variante de Yalala, alguien aquí en Zoom también mencionó sobre que, bueno, que está dando unas clases, creo que hay diferentes iniciativas y hay que apoyarlas, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de cada una de estas cosas y hay que aprovechar todas las clases que se están dando. Bueno, les dejo mis datos, estoy abierta a cualquier tipo de dudas, comentarios, sugerencias que ustedes tengan. Y bueno, vamos a tratar de convertir nuestras casas en santuarios lingüísticos para nuestras lenguas. Y como lo dijo Galo, quien participó hace un momento, hay mucho que se puede hacer desde casa y, bueno, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y también seguir a nuestros compañeros mijes en cómo les va con la planificación lingüística de su lengua y quizá podemos aprender mucho también de ellos, ¿no? Y bueno, Gracias. 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 Gracias.